El Fondo para el Medio Ambiente Mundial subrayó que confía en que 2020 sea un superaño para la naturaleza y las personas, incluidos los nuevos acuerdos internacionales sobre océanos, biodiversidad y cambio climático. La Organización Internacional dijo que 2019 fue un año de grandes desafíos para el entorno internacional. Los principales científicos proporcionaron pronósticos cada vez más graves de la salud del planeta y los países no lograron avanzar lo suficiente hacia la acción climática conjunta. Además, se hizo el anuncio de importantes avances en la conciencia pública sobre el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación plástica y la necesidad de invertir en una economía más circular y más sostenible. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial resaltó su labor que se centra en la acción al ayudar a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas a trazar un camino hacia un planeta más saludable. Para ello, indicó que este 2019 su Consejo aprobó un programa de trabajo y otros más innovadores que se enfocan en la conservación marina, los pueblos indígenas y las ciudades sostenibles. El siguiente año también será muy importante, porque la esperanza de que las naciones incrementen su ambición climática podría plasmarse en las negociaciones de la próxima Conferencia de las Partes a realizarse del 9 al 19 de noviembre en Glasgow, Escocia.